Hola, muy buenos días amigos, mi nombre es Joel Jorge García Rocha, médico veterinario zootecnista. El tema que vamos a impartir el día de hoy se trata sobre perros brachiocefálicos. ¿Qué es un perro brachiocefálico? Brachio es de hocico cefálico de cabeza ancha y hocico chato. Entonces, hay varias razas que tienen ese tipo como los Boxer, los Boston Terrier, los Chih Tzu, los Pekinés, los Bulldog Francés, el Bulldog, hay varias razas que tienen ese tipo de hocico, los Puck también. Una de las particularidades de esta especie es que tienen un problema genético llamado paladar enlongado o estenosis de la nariz. Algunos de ellos presentan lo que es, tienen las narinas o los ollares nasales un poco cerrados y lo que comúnmente conocemos como el ronquido de estos perros que están. Ese tipo de perros realmente tienen un problema y ese problema se corrige con una cirugía llamada estifilectomía o palatoplastía que se le quita ese pedacito de paladar y la mascota vuelve a respirar normal. También estos perros tienen la particularidad de que cuando caminan se cansan mucho y la mayoría de ellos puede padecer de golpe de calor o asfixia. ¿Por qué? Porque cuando tienen ese tipo de problemas como lo que es la estenosis de la nariz, lo que hablamos de los ollares nasales cerrados, estos no pueden absorber el aire correctamente y se asfixian. Entonces, puede acercarse al médico veterinario de su preferencia y puede preguntarle sobre este tipo de padecimientos. Todo esto es muy correctivo y los perros salen adelante de este problema. Mi nombre es Jorge Jorge García Rocha, me dio mucho gusto saludarlos y espero que tengan un excelente día.